Hola y bienvenidos un día más al reto de 21 Día 21 Asana. Hoy nos toca la postura de la media torsión sentada o Ardha Matsyendrasana. Te voy a explicar cuáles son los beneficios, como siempre al principio del vídeo, pues es una postura, como su propio nombre indica, de media torsión, que al doblar y al girar toda tu espalda, pues está flexibilizando la musculatura de la espalda y no solo la energiza, sino que también la estira por completo toda la columna vertebral y también aumenta la movilidad y la agilidad de toda ella. Luego también estira y flexibiliza los hombros, las caderas y el cuello, porque lo giramos, ¿vale? Si tienes algún problema de cuello, yo lo explicaré luego, hacemos una modificación. También estimulamos los órganos internos, como es el hígado y los riñones, y facilita la digestión. Es buena porque alivia también esta postura, pues la fatiga, la ciática, el lumbago y la escoliosis y, bueno, y algunos problemas de espalda, ¿no? Todos estos problemas de espalda. Es terapéutica para el asma y la infertilidad y también se recomienda para aliviar los dolores de la menstruación y para tratar la diabetes. No la practiques si sufres, como te he dicho antes, problemas de cuello, vamos a hacer una modificación. Si tienes problemas de espalda o has sufrido de alguna hernia discal, no la practiques, a no ser que sea bajo la supervisión de un experto, ¿vale? Y si estás embarazada, vamos a hacer la torsión hacia el otro lado. Ya te explicaré también cómo. Si tienes problemas en las costillas, tampoco la practiques, porque, como he dicho antes, es una gran torsión y al igual que la espalda, también este aquí de la parte anterior. Y luego, si tienes problemas de rodillo, vamos a hacer también una modificación. Vamos entonces, con nuestra postura, la media torsión sentada. Nos sentamos, nos sacamos, como siempre, pues los cachetes. Recogemos una pierna, en este caso vamos a empezar por esta. La pierna derecha va por abajo. La izquierda se dobla. Y ahora los isquiones van a estar los dos en el suelo. No dejes que se levante tu cuerpo del suelo. Colocamos los dos. Colocamos bien la pierna. Mano izquierda va al suelo detrás. Y la mano derecha, de momento, la ponemos aquí sobre la rodilla. Vamos a inhalar. Estiramos bien la espalda. Y al exhalar, giramos hacia nuestro lado izquierdo. Nuestra mano derecha iría, o bien el codo derecho iría por dentro, como la zona de la sila iría a nuestra rodilla. Y giramos. Entonces, inhalamos aquí. Y al exhalar, colocamos y giramos. Girando también el cuello hacia detrás. Nota bien toda esa torsión en la zona abdominal y en la zona de la espalda. Nota bien cómo se te abre toda la espalda. Nos viene muy bien esta postura, pues cuando estamos también todo el tiempo recogidos y echados así hacia delante, nos vale para abrir la espalda y liberar toda esa tensión. Nos colocaríamos aquí con los dedos bien firmes y activos. O si llegásemos, podríamos agarrarnos, yo no llego todavía, el dedo gordo o el pie o el tobillo y quedarnos ahí. Sin que se levante la isquión del suelo. Yo no llego, entonces me voy a colocar así. Y continúa respirando profundamente. Inhala y al exhalar volveríamos, volveríamos y vamos a cambiar al otro lado. Pierna izquierda por abajo, pierna derecha arriba y flexionada. Mano derecha detrás. Inhala, abre el pecho y exhalamos, giramos hacia nuestro lado derecho, llevando nuestro codo, nuestra axila a la rodilla. Y aguanta ahí. Siempre hay un lado que estará más tenso que el otro. No pasa nada, es normal. Mantén la columna recta, no dejes que se curve. Abre nada y aguanta donde puedas. Y miramos hacia atrás. Y vuelve lentamente, exhalando hacia adelante. Nuestra primera modificación sería si no llegamos a poner el codo o el hombro a la rodilla. Nos vamos a colocar. Esta sería si podemos poner las piernas en los dos isquiones en el suelo, ¿vale? Nos colocamos. Es el brazo siempre contrario de la pierna. Entonces te colocas, inhala, abre el pecho aquí y al exhalar agarraríamos la pierna y luego giraríamos. Y al exhalar volvemos. Vamos a cambiar de pierna. Pierna derecha abajo, pierna izquierda arriba. Los dos isquiones al suelo. Inhalamos aquí, abre el pecho. Y al exhalar giramos, abrazamos la pierna y giramos. Estirando bien la espalda. Y vuelve. Para nuestra segunda modificación vamos a necesitar un bloque de yoga o un cojín. Y en mi caso voy a usar este. Si queréis, no podéis usar esto, simplemente sentad en las cerillas. Y lo que haríamos es, estiramos una pierna y la otra la dejamos flexionada y la cruzamos. Y sería el mismo movimiento. Inhalamos hacia arriba del pecho. Y al exhalar giramos. O bien agarrándonos aquí la rodilla y girando bien, bien, bien el torso y la cabeza hacia atrás. O como al principio, el codo o el hombro a la rodilla y girando aún más. Y al exhalar girando bien. Volveríamos. Cambiamos de pierna. Inhala aquí. Y exhalando, agarramos y giramos hacia atrás. Y volveríamos. Podéis practicar esta y cuando consigáis esa torsión bien hecha y os sintáis a gusto, podéis entonces ya practicar con la pierna recogida. Nuestra siguiente modificación sería si aún así sentimos esa incomodidad, por ejemplo, en las rodillas o en las piernas, entonces, o incluso en la barriga, en el abdomen, porque nos está oprimiendo demasiado, ¿vale? Esta postura no es todavía para las embarazadas. Entonces, estiraríamos las dos piernas, recogemos una y ahora no la pasamos por encima, sino que la dejamos aquí. Lo mismo. Mano derecha del suelo, la izquierda iré aquí, luego giramos. Inhalamos. Y al exhalar, giramos, giramos, giramos y agarramos la pierna. Y luego volveríamos. Si tu pierna no llega tanto, quédate un poco menos y lo mismo. Te puedes, si quieres, agarrar aquí y quedarte aquí. O agarrarte aquí y notar esa torsión en las palmas. Vamos a cambiar de postura, voy a hacerlo ahora así. Más cerrado. Inhalamos. Y al exhalar, giramos el torso y miramos hacia atrás. Te agarras la pierna, la pasas por delante, lo que sea, y gira y nota bien toda esa torsión. Y vuelve. Nuestra siguiente modificación sería para aquellos que sufren de problemas de rodillas. Ahora sí que no doblamos ninguna rodilla. Nos estiramos, nos podemos sentar en nuestro bloque o en el cojín. Y sacamos los cachetes para sentarnos ahí en el hueso. Estiramos entonces las dos piernas. Inhalamos aquí. Y al exhalar, giramos hacia nuestro lado izquierdo. Y nos podemos poner la mano en el muslo o en el gemelo. Y nos giramos. Aunque no estén las piernas implicadas, toda esa torsión está. Así que quédate ahí. Y luego volveríamos lentamente. Inhalamos aquí. Y al exhalar, giramos hacia el otro lado. Y vuelve. Nuestra siguiente modificación, y no va a ser la última, va a ser para las embarazadas. No es bueno hacer ningún tipo de torsión, porque te oprime todo lo que es la zona abdominal. Entonces, esta modificación sería hacerlo contrario. En vez de hacerlo una pierna, o sea, la pierna contraria, sería hacerlo a la misma. ¿Vale? Y en vez de hacerlo, normalmente haríamos así. Pierna izquierda con brazo derecho. Y giramos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Pierna izquierda con brazo izquierdo. Mano derecha al suelo. Inhala aquí. Y al exhalar, giramos entonces hacia el costado derecho. De esta manera, estamos girando toda nuestra espalda, pero no notamos esa presión en la barriga. Volveríamos. Volveríamos. Cambiamos de posición. Y en vez de girar al contrario, inhala aquí. Y al exhalar, vamos al mismo. También, si esto aún así es una postura que cuesta, que duele, que oprime, que se note algún dolor, simplemente podríamos dejar las piernas estiradas. Inhalamos aquí. Y al exhalar, giramos los dos brazos hacia un lado y gira el costado. Y luego hacia el otro lado y gira el costado. Muy levemente, notando en todo momento si esto se puede hacer o no. Y nuestra última modificación iría para aquellos que tienen problemas en el cuello y no lo podemos girar. Entonces, pues como siempre, elegir cualquier modificación de antes. Inhalamos aquí. Y al exhalar, giramos. Y ya no giramos el cuello, sino que nos quedamos aquí. Con el cuello, pues recto. Y tirando bien, notando toda esa torsión. Cambiaríamos. Inhala. Y exhala, gira el torso y mantén la cabeza. Y volvemos. Esto sería nuestra postura y todas las modificaciones. Y como siempre digo, prácticala. Y con el tiempo irás viendo cómo vas avanzando. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo día. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!